Otro producto importante para esta temporada de verano, invierno, otoño y primavera. Una cocina muy útil, muy pero muy útil y muy práctica. En este caso se trata de una cocina multifunción, marca Nahuel, espectacular, trabaja con gas butano, el gas butano la particularidad que tiene, observaron como prendió, la particularidad que tiene el gas butano, que calienta muy rápido, tiene una duración de dos horas y media al máximo continuo y cuatro horas al mínimo. Cocina rápido, es práctico, no ensucia, es ideal para calentar la comida arriba al bote, es ideal para llevarla de ping y tomar mate, es ideal para hacer los churrascos en el patio y la señora no joda en la cocina que da olor. Bueno, multifunción, pero lo más importante de esto que al precio que es, buenísimo, porque es de lanzamiento de pretemporada, va a ir de regalo cuatro cartuchos de gas butano para la cocina. Así que amigos pescadores del mundo del outdoor, una cocina Nahuel con los cuatro cartuchos de regalo, o un precio irrisorio, solamente en el pez gordo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!